Nuevo capítulo para el fichaje de James Rodríguez Fichaje bomba Cristiano Ronaldo elige un crack del Real Madrid para ganar la Champions 2020 En Italia apuntan que James dejaría definitivamente el Real Madrid para recalar en la Juventus de Cristiano Ronaldo antes del cierre de mercado de fichajes El Real Madrid podría deshacerse en este mercado en el fichaje de 2019 de uno de los jugadores con que Zidane no quiere contar más Hablamos de James Rodríguez quien según prensa italiana terminaría en la Juventus de Turín tras el pedido de Cristiano Ronaldo que le ha hecho a la directiva de su equipo Tal como apuntan en Italia el futbolista portugués sabe que el Real Madrid ha descartado por completo a James y lo ha invitado a formar parte de ese proyecto en la Juventus Que consiste en ganar la Champions League esta temporada El colombiano es uno de los mejores amigos de Cristiano Ronaldo y además comparten representante Jorge Méndez Mientras jugaron juntos en el Real Madrid James y CR7 ganaron Champions, La Liga y el Mundialito y podrían repetir La llegada de James Rodríguez a la Juventus taparía la salida de Paulo Dybala quien no cuenta para Sarri esta temporada La directiva del club intenta encontrarle un equipo Hace unos días sonaba con el Manchester United y el Tottenham pero el mercado de fichajes en Inglaterra ya se cerró De esta forma el futuro de James quedaría resuelto El colombiano ha sonado en las últimas semanas en el Napoli y en el Atlético de Madrid Sin embargo los italianos no están en la capacidad económica para asumir el fichaje del colombiano Mientras en el equipo colchonero aunque reconoció oficialmente su interés en el sudamericano Ha encontrado muchas trampas cuando intentó negociar con el Real Madrid Esperemos que esta novela de James Rodríguez se cierre por fin y llegue a la Juventus Ojalá le vaya muy bien al cafetero Suscríbete a Culturízate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!